hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este increíble unboxing acá del samurai darth mole acá de bandai esta es una versión que desde que la había visto me gustó mucho ya tengo otros personajes así como tipo samurai como ya han visto tengo los vídeos de darth vader y de wolverine pero no lo vi y lo pedí porque estaba en especial en venta entonces dije no lo tengo que comprar porque me había gustado mucho el diseño ojalá que más adelante pueda tener más de esta colección de los star wars samurai no sé si se le llama así pero no muy muy contento de hacer el unboxing bueno y sin más espera empecemos con este unboxing y acá tenemos al gran darth mole samurai acá de la gente de banda y ya como les había dicho este lo pedí en amazon cuando estaba en especial lo compré porque no me gustan espero tener más de esta de esta versión de star wars y otros pero ahí lo tenemos entonces vamos a sacárselo para que lo puedan apreciar y ahí está a ver a long time ago en el galaxy far far away está bien cool bien 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 nice se ve bien alucinante me gusta me gusta vamos a sacarse el tiene que ver tiene que ver para más super culmina en esa cara no me van a decir que no da miedo y viene con manos para cambiar su light saber slash katana samurai y una máscara vamos a sacarlo ahí está está bien que sí no guau miren ese rostro miren ese detalle si parece un demonio ninja samurai pero no y así el mismo personaje darth mole si da miedo a ir su cara a expresiones quién se va a olvidar esa gran batalla de duos o fates ahí que ponían ahí la canción del gran john williams pero no super cool entonces yo quiero ponerle obviamente su light saber slash katana slash soar entonces le vamos a poner las otras manos y ahí se lo pusimos qué tal tantra 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 jajaja no si está bien cool también se le puede poner en las dos manos se podemos sacar las espadas y dividirlas en dos pero me gusta cómo se ve así porque así es el light saber y ahora le vamos a poner acá esta máscara está bien cool A ver, vamos a ver qué tal Sí, ¿no? Yo creo que sí le queda bien Ahí está Sonó No, sí, está bien cool Es un diseño Muy, muy chévere Me gusta mucho más que el Darth Vader Especialmente porque el Darth Vader Creo que es Bullock el que compré Pero bueno, no, estas versiones originales son increíbles Los detalles Los detalles de la cultura samurai Que les han incorporado acá A los personajes de Star Wars Es increíble Y acá tenemos al gran samurai Darth Maul De la gente de Bandai Muy, muy chévere Totalmente recomendado a todos los fans de Star Wars Y a todos los fans de las culturas You know, japonesas, chinas, samurai Todo eso No quiero combinar culturas Pero todas esas culturas Que cuando las combinan Le hacen un mashup con estos personajes Sale algo chévere Y para qué Me gusta, me gusta No podemos No podemos Ser mezquinos y decir que no es tan chévere Sí, están bacanes Me gustan sus accesorios Su máscara Y obviamente Lightsaber Slash Katana Slash Samurai Sword Pero bueno No se olviden de suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes de Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Hasta la próxima